...de la comisión, bueno, anticipándonos lo que será el festejo por el Día del Bombero Voluntario el próximo 2 de junio, con muchas actividades y también el 3 con esta maratón que están organizando. Roberto, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio que nos han cedido. Bueno, todo arranca el 2 con toque de sirena, formación de cuerpo activo, el desayuno también de cuerpo activo, reserva, comisión. Digamos, esos momentos que para ustedes son tan importantes, poder compartir con quienes son en el presente nuestros bomberos, con los que ya entregaron buena parte y están ahí en reserva, y también la comisión directiva con el agasajo, ¿no? Sí, es un día muy especial. Además, por ser justamente ese día, el Día del Bombero, se desarrollan la mayoría de los actos protocolares, como, por ejemplo, una ofrenda floral en el cementerio, la colocación de alguna placa para alguien que ya no está, en fin, todas esas cosas. Y ya el sábado va a quedar abierto el Zoom a toda la comunidad para las actividades que hay planificadas dentro del cuartel, ¿no? Para que el programa este que han hecho los chicos este año, que alguien se sienta bombero por un día, que los chicos puedan conocer las unidades, subirse, ponerse el casco, que la gente conozca el cuartel, porque la verdad es... cuesta creerlo, pero después de 47 años todavía hay gente que no ha entrado al cuartel, que no sabe cómo es. Y bueno, va a ser una gran alegría que nos visiten, poder mostrarles las unidades, de las instalaciones, o sea, poder mostrarles a la gente de Villegas algo que es de ellos. Abrir las puertas, ¿no? Abrir las puertas. Abrir las puertas de la casa para que sepan justamente cómo está la institución, institución que ha crecido muchísimo, ¿no?, en cuanto a materiales, que se renueva y que está, bueno, siempre al día con todos los elementos. Y es que en una institución como Bomberos la renovación y la compra de materiales y todas esas cosas son fundamentales. Y que sí, el crecimiento ha sido... Yo entré a la comisión en el año... El viernes 28 de octubre de 1989. Se van a cumplir 29 años. ¿Cómo me han aguantado? No sé, pero bueno. Y teníamos tres móviles y el cuartel era la parte de adelante, la parte de atrás no estaba, el Zoom ni hablar, ahí teníamos la canchita. Son recuerdos muy lindos, pero fueron épocas complicadas. No teníamos nada. No, no, y trabajando ustedes, ¿no? Sí, sí, y saliendo a pedir diarios viejos, fierros, botellas, lo que fuera. Todo para construir lo que hoy tenemos como cuartel de bomberos voluntarios. Y bueno, y en este caso para que la gente vaya y se pueda acercar ese 2 de junio. Y también pensando en el próximo día, el domingo, organizando una maratón. Sí, la idea de la maratón ya la veníamos trayendo desde hace un par de años. Que, bueno, por distintos motivos no la pudimos llevar a cabo. Pero este año, bueno, además con la intención de cambiar todos los años, hacer algo nuevo, hacerlo mejor a los festejos, hemos pensado en hacer esta carrera y estamos metidos tanto en la comisión como en el cuerpo activo con muchísimo entusiasmo. ¿Partirá el mismo domingo 3 desde el cuartel? ¿Y cómo es el circuito? Bueno, yo digo, decidimos hacerlo el día 3 por una comodidad para el corredor, porque si la haces el día 2, lo más normal es que el corredor trabaje hasta más allá del mediodía y por ahí tiene que viajar. Bueno, haciéndola el domingo ya eso quedaría solucionado. Bueno, el recorrido es muy sencillo, partimos de la esquina del cuartel, vamos hasta Mitre, de Mitre vamos hasta Saavedra, Saavedra hasta Arenales, en Arenales hacemos una cuadra, volvemos por Brown hasta Pringles y por Pringles vamos hasta Alberti, y otra vez al cuartel. Tenemos dos carreras, una competitiva en la que tendrán que dar dos vueltas a ese circuito y una participativa que dan una vuelta. Una vuelta. Y bueno, hemos tratado de hacer una carrera lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades porque los números se han ido muy arriba, está todo muy... Pero bueno, creo que es una carrera que va a resultar atractiva a los corredores y ya se está dando con la inscripción que estamos teniendo. Los premios son muy importantes para lo que es una carrera hoy en día. Por ejemplo, en la competitiva tenemos en la general 2.000, 1.800, 1.500, 1.200, y 1.000 pesos. Las categorías son de 5 en 5 y en las categorías vamos a tener 500, 400 y 300. Además de un hermoso trofeo, en la carrera participativa vamos a tener trofeos para los 5 primeros. Cuando digo los 5 primeros no hay diferencia, varones y mujeres. Las categorías lo mismo, los premios lo mismo, y va a haber una medalla finisher para todos los que participen en las dos carreras. Y en la caminata, que son dos kilómetros, se puede anotar ahí tu amigo, bueno, la caminata van a ser dos kilómetros y va a haber una entrega de un diploma recordatorio para todos aquellos que participen. Además de todos estos premios, va a haber 100 remeras, que están muy bonitas, que son de una marca de nivel. Y hemos decidido comprar 100 remeras más para que aquel que no llegó a inscribirse dentro de los 100 primeros y quiera una remera, si está inscripto en la carrera, le vamos a vender la remera en 150 pesos, que es menos del valor del costo. Y si no, ponele, vos fuiste a pasar el día, a tomar unos mates, a alentar a algún amigo, y te gustó la remera, te la querés llevar, te la vamos a vender en 300 pesos. Roberto, esta es la primera maratón que se hace de bomberos. Sí, no tenemos una referencia como para, a ver, cuando llegó el momento del tema de las remeras, la intención era poner más, pero bueno, esto nos va a servir de experiencia para los próximos años, porque la intención es hacer una maratón que sea atractiva a los corredores, poder brindarle lo mejor que podamos, que esté al alcance de nuestras posibilidades, y con eso conseguir una fecha en el calendario anual de pruebas de atletismo. ¿Dónde se pueden inscribir y a partir de cuándo, en qué horario? Hace 20 días, más o menos, que está abierta la preinscripción online, en la página de Gymnos Teamming. Bueno, en el Facebook mío cualquiera puede entrar y también se puede inscribir, Roberto Mendizábal. Y en el programa tenemos dos mails, un teléfono, se pueden comunicar de cualquier manera, pueden pasar por el cuartel. Nosotros estamos ahí para solucionar el problema que se pueda presentar. Bueno, y una complicación que podría presentarse en esta época del año, que es, digamos, inclemencias del tiempo, frío. Nosotros tenemos la ventaja de que vamos a terminar la carrera frente a la puerta principal del Zoom, y automáticamente se traslada todo adentro del Zoom. Música, entrega de premios, va a estar, vamos a tener una cantina que va a estar excelentemente atendida, no tengo ninguna duda, por gente de la escuela 501, los corredores y la gente va a poder hacer uso de las instalaciones, los baños, bueno, lo que ellos necesiten va a estar a su disposición. Roberto, muchísimas gracias por la visita, invitando a todos a participar el 2 de junio de todos los festejos, a partir de, a ver si no recuerdo mal, a partir de las 13 horas son las actividades el día sábado, y principalmente la prueba, la competencia, la primera maratón del bombero voluntario será el domingo 3 de junio, a partir de las 15 horas ahí en Bomberos. Bueno, los esperamos a todos, yo soy muy optimista, he corrido muchos años y sé cuál es la idiosincrasia, el temperamento del corredor, y además en Villegas la gente con nuestra institución siempre está para lo que nosotros hagamos, darnos una mano, colaborar, y bueno, siempre está para todo. Seguramente. Les agradecemos nosotros a ustedes por este espacio, y bueno, los esperamos a todos el 2 y el 3 de junio próximo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Roberto Mendizal de Bomberos Voluntarios, bueno, anticipándonos este gran festejo del Día del Bombero Voluntario. Estamos en tu mañana infinita. Viaja al ritmo de nuestra música. Otoño, FM y...